Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Metallica Donde tenemos que reunir notas musicales de Metallica Ahora os mostraré como se consiguen estas notas musicales Pero antes que nada, eres nuevo aquí, suscríbete Que así ayudará muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, para conseguir estas notas musicales Lo que tenemos que hacer es básicamente eliminar a jugadores, ¿vale? Bueno, ahí lo hemos tumbado, vamos a eliminarle Y bueno, no sé si lo habéis visto ahí Pero he hecho como una animación que me ha lanzado la nota musical encima Que aquí la tenemos, ¿vale? De hecho me ha tirado una a eliminarle y he recogido otra Aquí tenemos otro jugador más Bueno, tenemos a dos más Y debería darnos básicamente por las notas musicales A veces no nos la dan, ¿vale? No siempre nos la van a dar Pero por lo general, mirad chicos Como por aquí la podemos obtener, ¿vale? Y listo, misión completa la gente Así que nada más Si te ha gustado este vídeo Recuerda dejar un pedazo de like para apoyarlo Y sobre todo Código Sin Sangre Que así ayuda muchísimo a mi canal y a mi contenido Así que Código Sin Sangre Y hasta el siguiente ¡Suscríbete!